¡Hola! Yo soy Zoe y este es mi vlog de Año Nuevo. Este es mi make-up y ahora les muestro mi vestido. Me puse este vestido blanco con texanas, así que los invito a pasar Año Nuevo conmigo acá en mi casa. Y miren lo que hice, le puse de tipo a cada vaso le dibujé cosas, tipo por ejemplo, ahí está el mío. Acá, cosas de TikTok y acá uno tiene dibujado cosas que nos representan, está muy bueno. Voy a hacer mi primer vaso, yo soy Zoe y este es mi primer vaso, no, buena propuesta, con caipis. Felicidades a la tarde que están buenísimas. Así que vamos a arrancar a tomar. Esta Bianca y este es un primer trago. Y esta es Lola y también es su primer trago. Me quiso. ¿Qué dices? Mis bebés, más lindas del mundo. Estamos ahora en el mundo, tipo piscada y tragos y después tenemos empanadas porque por el COVID no queríamos a ninguna cena que sea como comer y sentarnos y todo. Me quiso. ¿Qué dices? Ay, ¿sério? Te vio, Camila. Te vio. Ya vamos como por el vaso 3. Cálico mandamos a Perón. Tío, dos de caipis. que queremos ver que queremos ver llegó el momento para nada estoy llevando la cara de mi yo estoy mejor aquí con lo mía vamos de noche y volvemos de día que estaba el sol que lo vivía que te fui porque nuestro amor lo dejaste tirando un bar no se pasa a nuestra motividad que no quiero nada encontrar porque nuestro amor si no se ha gustado si no se ha gustado si no se ha gustado lo que me hiciste si no se ha gustado 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 como la patadita de perrito como Pavo mi papel no me va dejando porque todo tuya amante o sea tú me chicas no se ha gustado no se ha gustado no se ha gustado Ya casi, un nuevo Y después salimos Sonny 59 Hashtag año nuevo Será porque con otra Feliz año nuevo Nuevo No, divertido Tienes que bailar, es que no bailas Cierre Pará, acá tú No, sobe Recorre, sobe Dale, no Chau Chau, Lola No se chate No, 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 no Dale 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 Camila, va a le favorecer a tu papá, ¿eh? ¡Vale, avances! ¡Dale, Camila! ¡Chau, Ricky! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Jurado, jurado! ¿Un culo más grande? ¡No, no! ¡Claramente ganó Paola! ¡No tenés la mitad de tu culo adentro! ¡Porque es culo más grande! ¡No, no, bueno! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Un desempate de unas horas horas! ¡No, no, no! ¡El culo es a la manzanita! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¿Por qué con una? ¡No, veo! ¡Pará! ¡Carny no tiene que mirar! ¡No tenés que mirar! ¡Carny no tiene que mirar! ¡Protá más rápido, Aridia! ¡Suy de tramposa! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Empate! 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 ¡Ganamos! 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 Polinesios se quieren matar! Bueno, ahora nos pasamos a mi teléfono porque vamos a Medina a buscar a las chicas y nos vamos. ¡Ganamos! ... ¡A ver! ¡No, es un video! La de su invisa 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 May tiene miedo que caiga un razo Hay un razo, sí tengo miedo que se me caiga un razo hay muchos ¡Aaah! Está subiendo, May tiene un calcio Se muere Si panche vive Si panche es fácil Si se cae el rayo, esto apuera lo... Si papá, mire Así que está acá Si papá Si cae Si se cae el rayo ¡Bueno! ¡Volvimos! ¡Qué asco! ¡Porque yo ya me fui! ¡Certes al perderte! ¡Pero no fui pa' de mí! ¡Em no! ¡Em no! ¡Soy! 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 ¡Muy! 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 Se largó a llover Ya está sonando demasiado igual No se pega igual No se pega igual Ya tiene frío Frío, frío, frío Ya no es divertido A las 7 de las 4 Estoy subiendo Al pío Y acá yo dejaba piña 7 de la mañana Son las 7 y 5 Estamos yendo a casa A comer empanado Que se volaron Rica, rica Son las 8 menos cuarto Llevamos a casa Vamos a comer empanadas Sí, yo sé que vas a venir El momento más feliz El video No, se me está malando El video El video El video Me está sojiendo Son las 9 menos 10 de la mañana Como les explico Los horarios que estamos manejando Y me fui a bañar Porque tenía el pelo duro De la lluvia Y ahora me voy a ir a dormir Así que Este es el final del video Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Feliz, feliz año nuevo A todos Los quiero muchísimo Y espero que sea otro año En el que me acompañen Y disfrutemos de muchos videos Adiós